Y de las que le gustan a mi compa Toño Márquez Esto es Paisa Music, al cabo y si Con orgullo les voy a contar ahora De mi vida siempre están en mi memoria Recuerdos de mi familia, un gran tesoro Y para mi es mi gran historia Mis recuerdos siempre me han acompañado Los mejores son cuando vivía en el rancho Al lado de mis hermanos y mis padres Vieron cuánto los extraño Bien me acuerdo que me apásale a temprano Cuando el sol apenas estaba asomando Mi madre se va a seguirlo hasta la milpa También es mujer de campo Son recuerdos que siempre están en mi mente Mi familia siempre tengo aquí presente Pues no olvido que yo crecí en el rancho Lo digo orgullosamente Le doy un saludo a la gente del potrero Mesillas Y mi gente del refugio de Abregoiga Suena sorprendente Hoy me encuentro trabajando aquí en el norte Es mi turno de ver por esos señores Los que fue y me dieron todo cuando niño Pues estábamos muy pobres No me quedo ahora tengo mucho trabajo Mas no olvido que empecé de muy abajo Hoy no me hace falta nada Aunque no olvido que fue el hambre quien me trajo A mi padre le agradezco A mi padre le agradezco su enseñanza Pues son las personas a quien amo tanto Nunca olvido que me trajo Nunca olvido yo a mis viejos que me esperan En la casa y en el rancho Que tal amigas y amigos Buenas tardes Buenas tardes Un gusto Un gusto muy grande saludarles Ya saben que a mi me da mucho gusto saludarles En esta ocasión desde el bello municipio Pueblo Mágico Sombrerete Zacatecas Andamos aquí Desde temprano nos fuimos Temprano nos fuimos a A San Jerónimo San Jerónimo de Sauces Una bonita comunidad Allá rumbo a Chalchihuites Rumbo allá Rumbo allá Entonces Este Estamos aquí ahorita haciendo este video Aquí por las calles Por las calles de Sombrerete Y bueno quiero invitarlos Quiero invitarlos a que Manden su comentario Manden sus Sus saludos En lo que vemos aquí las bonitas calles De este pueblo mágico Pueblo mágico Este Zacatecano Aquí La bonita ciudad Creo que si está catalogada como ciudad Este Sombrerete Zacatecas Fíjense estaba leyendo aquí en Wikipedia Mientras empiezan a caer los saludos Les voy a contar un poquito Aquí Este Lo que encontré en Wikipedia Dice que Sombrerete fue fundado en 1900 En 1555 1555 En el 2020 Dice que contaba con una población de 25 mil habitantes En el año 2020 Dice Olivia Lanis Wow 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 ¿Por qué amiga? Andamos ¿Acaso andamos en su pueblo? En su pueblo mágico Comenten amigos Comenten amigos Este De Facebook Live Este video lo vamos a ver también posteriormente en Youtube Entonces mis amigos de Youtube Que lo vean Pues ya lo van a ver grabado Y estos saludos que vamos a estar dando durante este recorrido Pues va a ser Va a ser este Ya este aquí en Sombrerete Saludos Saludos que la gente pues manda aquí en el Facebook Live Dice Sol Vargas Saludos Saludos amiga Sol Dice Leonardo Patena A mi me tocó comer unas deliciosas gorditas Saludos Saludos Ramón desde Monterrey ¿Dónde las comió amigo Leonardo? Coménteme porque Yo he estado batallándole aquí en Sombrerete Para encontrar algo de comer La verdad Le he estado batallando un poquito Pero coménteme a ver a dónde De hecho recomiéndeme amigos Si aquí están viéndome aquí en Sombrerete Recomiéndeme dónde cenar Para hacer un video ahorita Mientras cenamos Este Coméntenme Dónde está rico para ir Aquí Aquí ando en el centro Entonces pues Coméntenme Hugo Moreno Saludos cordiales desde California Amigo Hugo Moreno Saludos hasta California Olivia Lanís Bienvenido señor Gracias 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 Olivia Lanís Dios me la bendiga mucho Juan Vega Dice De ahí soy yo originario Familia Vega Morales Y Vega Nava Navarro Barrio Santa Rosa La verdad a mí me gusta muchísimo Venir a Sombrerete Se me hace un pueblo muy tranquilo Muy bonito Estas calles son muy bonitas Lo único que es malo Es que no he encontrado Un lugar donde comer La verdad Los lugares a los que he ido La verdad no me han gustado mucho Bueno una vez fui al Zaguán Pero el Zaguán Cierran temprano Entonces ahorita ya Ya no se puede ir ahí al Zaguán Adán Hernández Dice Saludos Ramón De parte del Pollo De Francisco I. Madero Que radica en Modesto, California Francisco I. Madero De allá de nuestro fresnillo Cierto Adán Este Hace una semana Anduve por allá Entonces saludos para todos Ahí en Madero Fernando Pro Audio Connections Pérez Dice Saludos amigo Ramón Desde Chicago Saludos amigo Cuídese de la nieve Sé que está haciendo mucho frío Por allá por Chicago Aquí ya está calentito Aquí ya está todo Dar el clima Silvia Santo Resende Saludos desde El Paso, Texas Arias Amaya Dice saludos desde Providen Rhode Island Rhode Island Rhode Island Es allá por Nueva York Es allá por Nueva Jersey Yo estuve en Nueva Jersey Allá antes del 2000 97, 98, 99 Este Allá por el Rhode Island Si no mal recuerdo Pancho Hinojosa Buenas tardes Ahí adelante Ya está mero ¿Qué dice? Ahí adelanto Yo ya mero Llega años Talitos Aguayo No lo entendí No lo entendí No lo entendí amigo Pancho Hinojosa Ay disculpe No lo entendí Marilín López Dice saludos para Chavo Ramos Para Chavo Ah el buen amigo Chavo Amigo Chavo Sé que por aquí vive ¿Verdad? Aquí en Sombrerete He querido a ver si lo conozco La verdad yo lo admiro mucho a Chavo Lo respeto muchísimo Él me ha inspirado mucho para hacer todo esto Nada más que nunca me ha tocado conocerlo Le mando mensajes y no me los contesta René Amador Fraire dice En taquería el Saguayo Son típicos de Sombrerete Me han recomendado las brujitas Me han recomendado las brujitas aquí en Sombrerete No sé No sé dónde Dónde las vendan Pero Recomiéndenme unas brujitas Me han dicho que están muy buenas Dice Hernández Muy cierto Ramón De ahí lo vimos en la boda Allá anduvimos amigo En Madero Saludos amigo Amigo a todos los Hernández A Tachín A Joel A todos los Hernández De ahí de Madero Que radican en California Un fuerte abrazo a mis hermanos Dios me los bendiga mucho Leonardo Patena Mira la verdad Iba rumbo a Durango Y el camión se detuvo en la central Y ahí subió una señora a ofrecerlas Pero Qué deliciosas La verdad Pues Bueno A ver si aquí alguien me dice Dónde están las brujitas Porque si no Me voy a quedar con las ganas Me voy a salir con cara de bruja Maril López Saludos desde Nashville Nashville, Tennessee Ahí está mi amigo Manuel López Saludos para él también Y por supuesto También para Marilín López Pancho Hinojosa Saludos amigo Ramón Desde Arlington, Texas Saludos Luis Mendieta Cerceda Luis Mendieta Saludos hasta El Salto Saludos amigo Ariano Alfonso Saludos Ramón Desde Tijuana La bella Tijuana Porque ya voy a Tijuana Ahí tengo unos parientes Y me han dicho Que está muy bonito Tijuana Así he ido Una vez fui Cuando me crucé Para el otro lado De ahí bajamos a Sonohita Pero nomás fue de pasada Y no muy agradable en esos momentos Lo que menos quiere uno Es ir turisteando Yo creo Vámonos hasta que lleguemos Dice Juan Vega Vaya a Zaguayo Ahí está Rica la comida Rico en Dallas, Texas Puro Vega Barrio Santa Rosa Si He ido a Zaguayo Me gustó Me gusta mucho Zaguayo Les voy a contar algo aquí Aunque mi esposa A lo mejor me esté oyendo Y se me va a enojar Pero bueno Ahí yo me las Yo me la arreglo después Me gustó mucho Zaguayo Porque en la calle principal Hay muchas joyerías Me fijaron que hay muchas joyerías Lugares donde hacen Trabajo de joyería pues Y venden Venden muchas joyerías Entonces las muchachas Las señoras Las mujeres Quien atiende las joyerías En su mayoría son mujeres Este Muy guapas Todas ellas Muy muy guapas Todas las mujeres Ahí Zaguayo Muy guapas Pero Como que las de la joyería Pues Tienen que ir guapas Con su pelo planchado Uñas Y todo Todo bien Y todas viajando En su monotoneta Me gustaba mucho eso Me gustaba mucho Por eso Zaguayo Si alguien me invita a Zaguayo Claro que sí Claro que sí Vamos Aquí estamos viendo La iglesia principal De la Inmaculada Concepción Aquí un sombrerete Que me corrija alguien Si me equivoco Este Ismael Munguía García Saludos amigo Desde Villa Villa Victoria Estado de México Juanita Arroyo Dice Las gorditas Las glorias O el Zaguayo Taquería A lo mejor me estaban diciendo Zaguayo Y estoy hablando De que vaya Zaguayo Michoacán Y Zaguayo Es una taquería Ay, ay, ay Se nota que ya traigo hambre ¿Verdad amigos? Ahí disculpen Olivia Lanís Pero ya está cerrado Uy, uy, uy Bueno Voy a tener que buscar Alguna taquería por aquí Sandra Fraire Saludos desde Tecate Baja California Saludos amiga Sandra Pablo Aparicio Saludos para todos Y bueno Especialmente para usted Mi amigo Pablo Fabiola Oliva Dice Las brujitas son en la mañana Solamente Híjole Híjole, híjole No, pues entonces Tendremos que venir temprano Fátima Martínez Saludos a San Antonio Del Cerrito Desde Fort Worth, Texas Rubén Gil Saludos amigo Desde Indio, California La verdad amigos Este Yo me siento muy orgulloso Cada que ven La sombranete Porque Pues es un pueblo Zacatecano Pueblo mágico Tengo entendido Que cuando lo declaró Un pueblo mágico Era el número 50 En todo el país Aquí en Zacatecas Tenemos 6 Este Fresnillo Pues está lejos De ser un pueblo mágico No tenemos tantas Construcciones Tan Tan bonitas Como en los pueblos mágicos Obviamente Pero bueno Yo soy un orgulloso Fresnillense Un orgulloso Sombreretense Un orgulloso Zacatecano Cómo no Ah, Olivia Lanés Dice que es la parroquia Es la parroquia Pero si es de la Inmaculada Concepción No mi amiga Olivia Lanés Corríjame Si estoy equivocado Eh, José Luis Prieto Cómo anda Compa Ramón Saludos para la raza rebotera Allá Para los de Dallas Que están jugando Palo Ponchos Toda la racilla Bueno Creo que entendí Que saludos a la raza rebotera Allá en Dallas Que están jugando Se van Salen del trabajo Y con mucha energía Los señores Van al rebote Qué bueno Que no se olviden del rebote El rebote Es un deporte Pues yo creo que muy Tal vez mexicano Zacatecano ¿No? Podríamos decirlo Las treguas de rebote Y qué bueno Que allá los practiquen Mis amigos Saludos hasta Dallas Que allá andan jugando al rebote Guillermo Mata Dice saludos compa Desde acá Desde Virginia Un saludo para todos A todos Bueno saludos amigo 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 Guillermo Mata Memo Benjamín Chavira Errada Saludos compa Ramón Saludos amigo Benjam Ya no me manda whats Al rato le mando un mensajito Por ahí Para que Para que Para controlar un rato Por ahí Miren aquí estamos En el jardín Que está enfrente De la presidencia Ahorita van a ver Este aquí Aquí está muy bonito Muy bonito Sergio Domínguez dice Mi sombrerete Bello y querido Ahí está mi amigo Su pueblo chulo Bello y hermoso Su pueblo mágico Águila Lobo Saludos desde Atolingas Zacatecas Atolingas ¿Dónde queda Atolingas Amigo? Me suena Coménteme de qué De qué municipio es De qué municipio es Misael Guzmán Saludos desde San Felipe Baja California Olivia Alaniz Desconozco Ok Juan Carlos Ramírez Y Don Inés Que ha sido de él Comentarles amigos Que ya vamos a iniciar Ahora sí Finalmente La casa Los cuartitos De Don Inés Yo creo que En una semana más Debemos de andar Empezando Primeramente Dios Ahí anda el señor Ahí anda Miren aquí Yo quería bajar por aquí Y me di cuenta Aquí que allá abajo Hay escalones Y no hay calle Ok Leticia y Antonio Saludos desde Vancouver Washington Leticia y Antonio Saludos Leti Toño Pues me los bendiga Mis amigos Cuídense del frío Rosa Beli Herrera Dice saludos San Juan Bautista Dice Ok Juanita Arroyo Dice Es en San Juan Bautista La iglesia es de San Juan Bautista ¿No? Yo creo que sí Bueno Yo aquí andaba buscando Las brujitas No sabía que fueran Nada más en la mañana Comenten amigos Las brujitas ¿Qué son? ¿Qué son? Si son este Son como unas gorditas ¿No? Y el otro día Miraba yo Como un video Curioso Que una niña Le preguntaba Oye ¿Qué son las flautas? Son tortilla Pollo Crema Y chile ¿Y los sopes? Tortilla Crema Pollo Y chile Y así me imagino Las brujitas Así me imagino Las brujitas Me imagino Que son así Más o menos De tortilla Con rellenas de guisos ¿No? Nada más que preparadas De alguna manera En particular Que debe de haber Alguna diferencia Con las gorditas Pero bueno Este Es lo bonito De la comida mexicana Obviamente La comida mexicana Es un envase De tortilla Este Chile Frijol Es la base ¿No? Carne A Jesús Liserio Dice Saludos para usted Y todo Y todo Sombrero Sombrerero Sombrerero Sombrerete Yo creo que quiere decir Desde Kansas City Missouri Dice Chuy Liserio Saludos Comentarles amigos También Que este video Este Lo están viendo Ustedes ahorita Aquí en el Facebook Pero este video Lo voy a subir Posteriormente A YouTube Para que me apoyen También ahí En Zacatecanos Soy Solo que ahí Voy a agregarle Unos vuelos Del drone Anduve volando El drone Y muy bonito Quedaron unas tomas Muy bonitas Entonces Se los encargo Les encargo Ahí también Que me apoyen Allí En el YouTube Zacatecanos Soy Entonces Este Para que lo vean Ya luego Luego Ahí va a quedar En el En el canal Dice Jesús Liserio Saludos para usted Sombrero Ya lo leí ese Chuy Muñoz Saludos Saludos De Pachuca Hidalgo Pachuca Hidalgo Saludos Hasta Pachuca Hidalgo Yo Yo recuerdo Mis amigos Déjenme les comento Ahorita algo Que están aquí Mandando los saludos De Chicago Cuando yo Trabajé con los Temaneros Lo he dicho Muchas veces Este A Pachuca Fuimos varias veces Varias veces Y yo recuerdo Que en Pachuca Hubo una ocasión En la que yo miré Que fue El desorden Más grande De un baile El desorden En el sentido Pues de que Docenas Docenas De muchachas Desmayadas Era tanto El apiladero El apiladero Así de gente Todo el mundo Empujándose Queriendo arrimarse A la parte Del escenario Pues Estaba llenísimo De gente Llenisísimo Bailes Super apretadísimos Pero Todos los lugares Estaban abiertos Perdón Todos los lugares Estaban llenos 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 Los lugares Este Abiertos Pues en campo abierto Y llena de gente Muchísima gente Pero ahí en Pachuca Hidalgo Precisamente Fue donde yo Más desmayadas Mire Literalmente Este Teníamos un Tendedero De muchachas Porque si había Muchas que verdaderamente Se desmayaban Les faltaba el aire Literalmente Teníamos Todo alrededor Del escenario Tiradero De muchachas Ahí En lo que Se despertaban Pues Se volvían En sí Y ya no había Espacio abajo Del escenario Tuvimos que empezar A acostar a las muchachas Allí A un lado De los temanarios Mientras los temanarios Estaban tocando Las muchachas Ahí queriendo Ahí Como que Que recuperar el aire Y me acordé De eso Por ahorita El saludo Aquí de Pachuca De Pachuca De mi amigo Chuy Muñoz Bueno Seguimos leyendo Seguimos leyendo Los comentarios Diana Viri Diana Viri Diana Hernández ¿Qué? Pues Pues ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó amiga? Nomás dice ¿Qué aquí? Bueno No lo entendí Airam Anele Castrejón Son tipo Los tacos Envenenados Las brujitas Son tipo ¿Y cómo son los tacos Envenenados? En Fresnillo Los tacos envenenados Son ¿Eh? Acá estoy comentándonos ¿Con salsa? No a ver Ya me confundí Los tacos envenenados En Fresnillo Bueno pues nomás Nomás Yo los conozco Pero son así Como que el nombre De una taquería No es que así En particular Sean los tacos Ya me confundí Hernández Diana Viri Dice Ya quiero conocer Sombrerete Amiga pues Aquí está conociéndolo Haga de cuenta Que anda aquí Mire que bonito Qué bonito kiosco Qué bonito jardín Qué bonitas calles La verdad Este tipo de pueblos Mis amigos Cuando ustedes vengan He visto que hay varios hoteles aquí Que se ven bonitos Tienen bonita fachada Me imagino que están bonitos Aquí amigos Es para que vengan Y salgan Y caminen Con tranquilidad Y se tomen fotos Ahí miren Qué bonito El atardecer Qué bonito La luz del sol Cómo le da A las casas A la arquitectura colonial Y la verdad Se ve muy bonito Entonces No dejen de venir Las brujitas Son empanadas De maíz Rellenas de carne De cebrada Papas con queso Y de frijoles Ven Es maíz Frijoles Y queso Como los tacos Fíjense qué habilidad Tenemos los mexicanos De verdad Para con dos Tres ingredientes Hacer una infinidad De platillos Enchiladas Tacos gorditas Sopes Ahora brujitas Eso está chido De veras No ocupamos No ocupamos Más que imaginación José Luis Prieto Dice ¿Sabes qué? Que está muy bonito Hoy he pasado por ahí Mi querido Mi querido padre Es Chalchihuites Qué bonito está ese pueblo A Chalchihuites Tengo una visita Agendada Primeramente Dios Vamos a ir el 20 Vamos a estar allá El 20 de marzo Para amanecer el 21 Tengo entendido Que allá en la En la zona arqueológica De ¿Cómo se llama? En Chalchihuites ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En la zona arqueológica Se me va la onda Pero allá donde Donde nace la primavera Altavista Altavista La zona arqueológica De Altavista En Chalchihuites Primeramente Dios Vamos a ir El próximo 20 de marzo Vamos a dormir ahí Acampar ahí Para junto Ahí todo lo que se hace Ahí el festival En la zona arqueológica Bueno no es festival Es como una fiesta Ahí Para recibir la primavera Primeramente Dios Allá nos vemos En Chalchihuites El 20 de marzo Lea Rodríguez Saludos desde Colorado Para mi raza Del Aguaje Guanusco ¿Dónde será eso amigo? Guanusco San Luis Potosí Sí seguramente Si Verónica Rodríguez Taquería El Saguayo En la calle Hidalgo Buen lugar para cenar Saludos Sí mira Era la taquería El Saguayo Yo estaba diciendo Que Saguayo Michoacán Pues bueno Saludos a mis hermanos Michoacanos El otro día me habló Un señor de allá Por allá de Morelia Me dice Oye me gustan mucho Tus videos A ver cuando vienes Para acá No les extrañe Que un día de estos Andemos por allá En Michoacán Y si es en Saguayo Pues también Daría chido Daniel Aguilar Hola saludos Saludos Daniel Elia Rodríguez Ramón Tú andabas con los temeroles Cuando tocaron Guanusco Zacatecas También mi novia Se desmayó La verdad no recuerdo Amigo No recuerdo Haber ido a Guanusco Zacatecas Aquí de Zacatecas La verdad Les soy sincero Yo nada más recuerdo Haber ido Pues obviamente A Fresnillo A Zacatecas Zacatecas capital Si me tocó Si No recuerdo Ya se me va La verdad Es que hace 30 años Ya de eso Este Villanueva Villanueva si me acuerdo Y Río Grande La verdad No me acuerdo Haber ido a Guanusco La verdad A lo mejor Fue antes de que yo fuera Miren amigos Yo con los temeroles Anduve En el Del 90 Del 90 Al 96 De la mitad del 90 A mitad del 96 Entonces Todo lo que pasó En ese periodo Yo anduve con ellos A ver Hugo Tomayo Saludos Ramón Visite Chalchihuites Ya lo comenté Amigo Hugo Tomayo Primeramente Dios Nos vemos Allá en Chalchihuites El 20 de marzo Y el 21 Primeramente Dios Allá Yo creo que Vamos a llegar A tratar de llegar El 20 de temprano Para acampar Y todo Se supone que Allá hay espacio Para acampar La idea es irnos A acampar ahí Y participar De todo eso Bonito que está ahí Altavista Dice Hugo Tomayo Si es Altavista Nelly Huerta Saludos Señor Ramón Los saludo Desde Los Ángeles California Soy de Villanueva Zacatecas Vamos a regresar También a Villanueva Por ahí Les comentaré Cuando tenga La fecha confirmada Les aviso Villa Rodríguez Guanusco Zacatecas Ramón No recuerdo La verdad Venido con los temeroles A Guanusco La verdad Disculpe mi amigo Elías Jorge Nabeja Saludos desde Los Saltos De Jalisco Miren que bonito Que bonito Sombrerete Tiene varias Varias plazas La verdad Yo no había visto Hoy lo anduve Hoy lo explore Tuve la oportunidad De explorar Un poco más Este Y bien chulo Que está Freddy Muñoz Dice saludos Desde Silmar California Saludos para ti Ah Muy gracias Gracias Y muy lindo Sombrerete Bonitos tus videos Saludos a la familia Muñiz Estudillo Salvatierra Guanajuato Mi esposo Es de Corrales Sombrerete Pues yo de Salvatierra Guanajuato Por ahí hay un video De Corrales Amigos Hace Cuanto hace que fuimos A Corrales Hace como un mes Menos de un mes Coméntenos Bueno Fuimos a Corrales Allá a un coladero Al día siguiente De la fiesta patronal Entonces por ahí Hay un video Está tanto en Facebook Como en Youtube Entonces Ahí se los encargo Amiga Amigo Amigo Freddy Muñoz Lea Rodríguez Dice Jalpa Zacatecas También tocaron No me recuerdo Haber ido a Jalpa Amigo Tampoco La verdad Este Como que Cuando yo entré Los temerarios Ya iban en ascenso Y como que Bueno No quiero decir Que se olvidaron De su tierra Pero como que Iban poco Veníamos poco A Zacatecas Que chula toma Que chula toma De esta iglesia El cielo azul Miren que chulo Que bonita se ve En la cantera Con ese atardecer Precioso 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 A ver aquí Como dice Daun Gantenbein O ya Sabal Yo soy bueno Para leer Pero este Como que Es casi un trabalenguas Daun Gantenbein O en que idioma está A lo mejor Está como en Como en alemán ¿No? Rerunhir Bueno Saludos amigo Daun Socorro Caldera Dice Hola hola Desde Ayuad California Saludos amiga Coco Saludos Saludos amiga Coco Tarzán González Saludos mi compa Ramón Una chulada Nuestro estado de Zacatecas Un saludo Desde Ventura California Dice Berta Rodríguez Pero si fue a mi lindo Tallagua Si si fue La verdad Este Esa visita A Tallagua Fue algo Muy bonito Este No iba No teníamos planes La verdad Este Pero Fuimos y salió muy bien Y gracias Porque fue un video Muy exitoso El de la tumba Y de Don Vicente Don Vicente Fernández Don Antonio Aguilar Perdón Don Antonio Aguilar De Flor Silvestre Ahí en el Sollate Muy bonito video Ahí se los encargo Marta Caldera Dice Hola y saludos Para Natalia Valtierra Y Gladys Hernández Y saludos para todos Bueno aquí ya estamos Terminando nuestro recorrido Mis amigos Ya estamos por terminar Entonces Si les agradezco Muchísimo Todo su apoyo Aquí para Para la página Para el canal Este Aquí Facebook Pues Hubo cosas Un poco más Más este Rápidas Pero ya en el YouTube Pues este mismo video Lo vamos a subir Pero voy a incluir Escenas por ahí Del dron Entonces Para todos esos Sombreretenses Orgullosos De su tierra Pues si les recomiendo Que busquen el video Yo creo que Mañana Pasado mañana Estará disponible En Zacatecanos Hoy Apóyenme a mis amigos Para Para crecer Ahí en el canal Y poder seguir Llevándoles contenido Muy Zacatecano Muy bonito Y con mucho arraigo Zacatecano Dice Antonio Amigo Ramón Mi esposa es de Calera Y yo de Toribio Saludos para nuestra tierra Hermosa Pero acá estamos En Vancouver Washington Si Muy bonito Calera Ahí fuimos Al festival De la birria Aprovecho para Mandarle un saludo A mi amigo Miguel Y a Toribio Fuimos a la fiesta Ahí anduvimos Haciendo una transmisión Completamente en vivo Ahí en la fiesta Y pues Dios me los bendiga Mis amigos Leti y Toño Que les vaya bien En la vida Siempre Jesús Jesús Liserio Mi compa Ramón Muy muy bonitos videos Y gracias por compartirnos A nuestro hermoso sombrevete Pueblo mágico Vuelva pronto Ah Dice Olivia Alaniz Vuelva pronto Primeramente Dios amiga Vamos a regresar pronto Vamos a seguir Llevándoles videos De Zacatecas De varios municipios Entonces Muchas gracias Por su compañía Espero que les haya gustado Este recorrido Lo hacemos especialmente Para todos ustedes Dios me los bendiga Hasta donde se encuentren Nos vemos en el próximo